Me llevó 23 años darme cuenta que realmente era Nico y que sí puedo soñar con jugar en estadios y está sucediendo. Soy Nicolás Álvarez, un chico trans que es jugador de fútbol. Arranqué a jugar al fútbol muy chico, tenía, no sé, 5 o 6 años más o menos. En su momento no había fútbol femenino, entonces como que si era entrenar, era entrenar con los chicos y me preguntaron si quería entrenar con los chicos. Y yo le dije, sí, la decisión de mis viejos de acompañarme, yo creo que no tuvieron dudas. Y me pasaba mucho los fines de semana que iba a jugar y quizás la hinchaba rival. Me puteaba, así me insultaba, como que no era mi espacio, que no tenía que estar ahí. Y mis viejos me defendían, me sentí muy acompañado y entiendo el privilegio. Y me pasa quizás hasta el día de hoy que muchas veces siento que a veces juego para ellos, ¿no? Que me acompañaron a seguir mis sueños porque, no sé, desde el colegio cuando me preguntaban qué quería hacer, yo soñaba con ser futbolista. Siempre me sumaba a torneos, me llamaban para jugar a cualquier lado donde yo iba, mis viejos me llevaban un montón. Y un día fui a jugar a San Isidro y justo estaba viendo al técnico de River. Y me llamó, ahí tenía, no sé, más o menos 13, 14. Fui a las pruebas, quedé y ahí arrancó mi etapa en AFA, que es otra cosa. Nada que ver a lo que era el barrio, nada que ver a lo que eran los torneos. Fue básicamente mi educación. Más allá del colegio, a mí el fútbol me educó mucho y me enseñó muchísimas cosas que hoy las puedo seguir practicando. Después decidí tomarme como un desafío para mí, que era ir a jugar a San Luis. Era una categoría, tipo, bajaba de categoría, pero era como un desafío para mí, era ir a vivir allá, era como muchas cosas que yo en mi vida personal también necesitaba medio como huir, ¿no? Ahí transicioné, ahí lo decidí, o sea, con mucho espacio, mucho tiempo, estaba en las montañas y yo dije, la vida es muy corta. Necesito ser feliz y vivir la vida que deseo y siempre quise, que era jugar al fútbol siendo Nico, o sea, por favor. Y nada, transicioné, me volví a Buenos Aires y me hacía jugar a Vélez. Yo me dediqué profesionalmente al fútbol, tenía un contrato, o sea, era mi laburo, dependía mucho. Y cuando transicioné dije, bueno, puedo perder mi laburo, o sea, tengo que ir a buscar y a conquistar otros espacios siendo Nico, siendo una persona trans, que hay un montón de cosas muy positivas, pero que cuesta. Entonces como que estaba todo muy en juego y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y me pasó que compartí justo en River y, o sea, el mismo técnico dirigía en Vélez este año. Y me conocía y me pude abrir, me sentí con confianza y le dije, che, yo hoy soy Nico, tío, ¿yo puedo seguir jugando? ¿Por qué esto? No hay mucha información, no se dice mucho. Me dijo, no sé, probemos, vos venís. Me presenté, mis capitanes se acercaron y me dijeron, che, ¿querés que hablemos? No, yo hablo, yo hablo. Yo soy súper tímido, bueno, ya me vieron, no sé, es como todo ahí. Y ese día agarré y dije, no, yo soy Nicolás, me voy a presentar, que me conozcan, quiero que me traten así. Y así se los dije, les dije, chicas, yo soy Nico, soy un chico trans, quiero que me traten en masculino. Y ese acercamiento que tuve hacia las chicas que ni conocía, me hizo disfrutarlo de una manera espectacular. En el día a día, pensé que entrábamos de lunes a lunes, básicamente. Entonces había días que no estaban tan buenos o lo que sea, de la misma transición. Y sentir que un grupo o un equipo me esperaba y quería estar al tanto y quería acompañarme en mi transición, a mí me hizo muy bien. Y siento que eso, adentro de la cancha, también se pudo ver y considero que estaba en mi mejor momento. Y eso, lo puedo disfrutar siendo Nico. Me pasa mucho que soy como muy solitario y quizás llevo un poco mi activismo, no sé, un poco en silencio, al menos en este momento. Pero cuando, no sé, hice quizás mi primera nota, sí me llegaron muchos mensajes de compañeros trans, bancando. Me di cuenta que no era el único varón trans jugando en el fútbol femenino y eso fue como guau. Nada, yo quizás hoy en este momento seguí la cara, pero hay una comunidad enorme que te acompaña, que te brinda espacio, que nos abrazamos, nos cuidamos. Siento que al menos mi transición es una historia linda para contar porque realmente se me hizo muy fácil en el día a día, desde mis viejos, desde mi familia, desde el club, desde mi laburo, desde todos mis espacios. Pude ser Nico y no recibí ninguna agresión, ninguna discriminación. Y nada, eso también hay que contarlo, que pasan cosas buenas, que las transiciones también pueden ser muy lindas y pueden estar acompañadas de mucho cariño y realmente puedes ser feliz. Y nada, mi experiencia es eso, abrirse y sentirse acompañado, buscar también esos espacios, hacer el esfuerzo de comunicarlo. No estamos solos, hay una comunidad enorme, hay una generación que viene también con una ola de energía que es hermosa y eso, aprovechemos que hay una identidad que está actuando y funciona excelente, es hermoso poder vivir en un país donde tengas derechos, es hermoso.